Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Alex. En esta oportunidad quisiera mostrarles cómo reiniciar y cómo configurar el teléfono sin loguearse a la cuenta de iCloud. Este video les puede servir por diversos motivos, pero básicamente es la facilidad de probar el teléfono sin tener que configurar lo que es seguridad, lo que es la cuenta de iCloud, para que usted pueda entrar al teléfono así. Este es el objetivo final, que el teléfono esté así y que no tenga una cuenta de iCloud. En este momento sí tengo una cuenta de iCloud. Como puede ver amigos, este es el iPhone 11 Pro Max de 256. Este teléfono lo adquirí hace poco como un intercambio, pero está bloqueado por AT&T. Entonces vamos a ver si lo podemos desbloquear amigos, pero yo no gastaría tanto dinero en un teléfono así jamás. Bueno, fue una oportunidad, hice el cambio y aproveché el cambio, pero como les digo amigos, inclusive aquí hay un rayón, no sé si lo puede ver. Pero yo jamás gastaría más de $1,200, $1,300 dólares por un teléfono así nuevo. Vamos a reiniciar el teléfono como si fuera de fábrica. Vamos a ir a configuración y vamos a ir a restablecer. Lo puede buscar aquí como restablecer y aquí va a aparecer, ¿no? Restablecer. Entonces la opción que tenemos que utilizar para restablecer el teléfono desde cero como si fuera nuevo es esta. Borrar contenido y configuración. Esta es la que necesitamos para volver el teléfono como si fuera nuevo de fábrica y esto va a borrar toda la configuración y todos los archivos, todo lo que está en el teléfono lo va a borrar. Entonces dice, ¿quieres actualizar tu respaldo de iCloud? Si borras sin actualizar tu respaldo, podrías perder fotos y otros datos que se hayan cargado en iCloud. Entonces vamos a poner respaldar y borrar. Entonces está haciendo una copia de los archivos en la cuenta de iCloud y hay que mantener el Wi-Fi conectado. Dice, cargando los elementos en iCloud aproximadamente un minuto más. Mantente conectado al Wi-Fi y una fuente de energía mientras termina. Ahora, el problema aquí también es que uno solamente tiene 5 GB de almacenamiento en iCloud gratis. Si usted quiere 50 GB, tiene que pagar 99 centavos al mes, que es bastante económico, diría yo. Y se lo recomiendo a todas las personas que tienen problemas de espacio, que es la mayoría de gente, porque con 5 GB ya realmente no se puede almacenar mucho. Bueno, y está demorando más de la cuenta esta copia de seguridad y ya también me llegó un email diciendo que ya casi no tengo espacio en mi cuenta de iCloud. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es vamos a omitir el respaldo. Ahora, este teléfono tenía un código de desbloqueo, entonces por eso me está pidiendo el código antes de reiniciarlo. Estas son medidas de seguridad que tienen los iPhones que algunos Androids no tienen. El Android uno lo puede restablecer y a veces no le pide ninguna información. Cuando uno quiere restablecer de fábrica un iPhone, le va a pedir estos códigos e inclusive le va a pedir que salga de su cuenta de iCloud. Entonces vamos a ponerlo los códigos, ok, y acá dice borrar iPhone. Bueno, si usted se da cuenta, pregunta nuevamente para que uno esté seguro, ¿no? Y ahora está borrando el iPhone, todo el contenido y vamos a ver qué pasa. Aquí puede ver que va a demorar bastante. Bueno, y acaba de terminar la restauración de fábrica. Entonces es exactamente igual a lo que va a ocurrir si usted compra un teléfono nuevo, lo abre y lo prende, va a aparecer así. Entonces lo vamos a configurar primero. Entonces el objetivo de este video es configurar el teléfono hasta el final sin loguearse a la cuenta de iCloud. En el caso que usted no tenga una cuenta de iCloud y no quiera crear una cuenta de iCloud por el momento, solamente quiere ver las funciones del teléfono. Y le pongo un ejemplo. Digamos, alguien nos quiere vender un teléfono, entonces la persona nos lo entrega así. Entonces si nos entrega así el teléfono, no podemos probar nada. No podemos probar la cámara, no podemos probar el audio, los micrófonos, el Bluetooth, el Wi-Fi. Entonces necesitamos tener acceso al teléfono para probar todas esas cosas. Entonces este video les puede servir a la gente que, como les digo, quiere configurar el teléfono, pero sin loguearse a su cuenta de iCloud. O si es que no tiene cuenta de iCloud y no quiere crearla, entonces esto le va a servir. Bueno, comenzamos. Lo primero es el idioma. Vamos a hacerlo en español. Yo voy a elegir Estados Unidos. Usted elige el país en donde se encuentra. Dice inicio rápido. Esto no lo vamos a utilizar, sino vamos a hacer configurar manualmente. Nos va a pedir conexión a una red. Yo tengo una red, entonces me voy a conectar. La pregunta es, ¿qué pasa si no tengo red? A ver, ¿qué pasaría? Dice conectarse a una Mac o PC. Continuar sin Wi-Fi. Continuar. Pero acá le va a decir que se conecte a su Mac o a su PC. Entonces ya vemos que esto no podemos librarnos de la conexión a Internet. ¿Y por qué se necesita una conexión a Internet? Porque ahí es cuando el teléfono se contacta con los servidores de activación de Apple. Y ahí es donde se sabe si el teléfono es desbloqueado o está bloqueado para alguna compañía. En mi caso, este teléfono está bloqueado para AT&T. Pero entonces el teléfono necesita comunicarse a los servidores de Apple. Por eso nos piden siempre el acceso a Internet. Entonces ya parece que cogió el Internet. Vamos a poner siguiente. Activar tu iPhone podría tardar unos minutos. Aquí es que el teléfono se está conectando a los servidores de activación de Apple. Y por eso es que demora un poco. Le está pasando toda la información del teléfono a los servidores. Y el servidor está comprobando que el teléfono no esté reportado. Aquí dice datos y privacidad. Entonces vamos a poner aquí continuar. Este es el único botón azul que vamos a apretar. Todo lo demás vamos a apretar los botones pequeños. Entonces continuar. El Face ID. El Face ID es muy importante. Es la nueva tecnología de Apple. Y es el motivo por lo que este notch es tan grande. Es un sistema de reconocimiento facial avanzado. Por eso necesita muchos sensores. Y por eso es que es tan grande. Pero ya en el iPhone 12 están planeando sacar esto. No sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, vamos a esperar. Entonces el Face ID no lo vamos a hacer. Pero si usted quiere comprar un teléfono. Le recomiendo que lo haga. Para probar que esté funcionando. Porque a veces puede que no funcione. Entonces si usted está comprando el teléfono en la calle. Debe probarlo. En este caso como queremos hacer una configuración rápida. Simplemente vamos a hacer agregar después en configuración. Y cada vez que pongamos agregar después en configuración. Significa que en una oportunidad más tarde podemos hacerlo. O sea que no es que lo vamos a perder. Pongamos continuar más tarde. Entonces crea un código. Esto lo hace Apple por seguridad. Pero en este caso no lo vamos a poner. Opciones de código. Y vamos a poner aquí no usar código. Y Apple siempre hace hincapié a estas cuestiones de seguridad. Y como que le sugiere que ponga un código. Por la seguridad de uno mismo. Pero en este caso no lo vamos a hacer. No usar código. Entonces acá dice apps y datos. Esta es la pantalla. En el caso que usted tenga un Android. Y quiera traer sus datos de Android al iPhone. Esta es la pantalla que usted necesita. Inclusive acá dice trasladar datos desde Android. Hay una aplicación que se baja en el Android. Que permite hacer todos estos pasos. Yo tengo unos videos sobre esto. Y voy a poner los links. Y tal vez en la parte de aquí de arriba. Aquí va a salir un link. Si usted quiere pasar datos de Android al iPhone. Pero bueno. Aquí también dice. Restaurar respaldo de iCloud. Si es que lo tiene. Restaurar de Mac o PC. Transferir directamente del iPhone. Transladar datos desde Android. Y aquí la opción que vamos a poner es. No transferir apps ni datos. Entonces aquí viene la parte en donde la gente dice. Oh, yo ya tengo que logrearme a mi cuenta. Pero no necesariamente. Lo que se hace es. Se hace clic a donde dice. Olvidaste la contraseña. O no cuentas con un Apple ID. Ahí está. Y luego de eso se dice. Agregar después en configuración. En el caso que usted lo haya olvidado. Puede poner esto. O en el caso que quiera crear uno. Puede utilizar esto. Sobre la creación de Apple's ID. En cada producto de Apple. Creo que son cuatro máximo. Que se pueden crear. Cuatro cuentas desde cada dispositivo. Entonces tenga cuidado con eso también. Las cuentas que se crean desde cada dispositivo. Bueno. Entonces vamos a poner. Agregar después en configuración. Dice. Seguro que no quiere usar un Apple ID. Vamos a poner no usar. Acá están los términos y condiciones. Va a aceptar. Porque si no. No puede continuar. Y aquí nuevamente. Nos están dando una configuración express. Lo que vamos a hacer es. Personalizar configuración. Mantén tu iPhone actualizado. Vamos a poner actualizaciones manuales. iMessage y FaceTime. Vamos a poner ahora no. Localización. Vamos a poner desactivar localización. Y nos pregunta. Desactivar localización. Mapas y otros apps no podrán usar tu ubicación aproximada. Puedes activar localización en configuración. Ok. Entonces vamos a poner. Desactivar localización. Sí. ¿No? Ok. Siri. También lo vamos a hacer más tarde. Agregar después en configuración. Tiempo de pantalla. Lo mismo. Agregar después en configuración. Análisis del iPhone. Lo mismo. No compartir. Pantalla con True Tone. Eso lo podemos cambiar luego. Vamos a poner Continuar. Pero aquí les quiero mostrar. ¿Qué significa pantalla con True Tone? Y aquí usted puede ver. Esta es la pantalla con True Tone. Que básicamente. Va a poner una coloración a la pantalla. De acuerdo a la luz ambiental del momento. Entonces. En este momento. Se está poniéndola un poquito amarilla. Pero si apretamos aquí. Usted va a ver. La pantalla sin el True Tone. Entonces la va a ver más blanca. ¿Cierto? Más amarilla. Más blanca. Pero eso depende de las condiciones de luz. De donde esté. Pero esto también se puede configurar más tarde. Entonces vamos a poner Continuar. El aspecto. Claro o oscuro. Este modo oscuro. Es nuevo del iOS 13. A mucha gente le gusta. Sobre todo en la noche. Pero yo prefiero el modo claro. Continuar. Ahora. Para el tamaño de pantalla. Este es el estándar. Y este es el aumentado. A mí siempre me gusta el aumentado. Porque se ve mejor los íconos. Los textos. Y obviamente lo puede cambiar después. En configuración. Vamos a poner aumentado. Y continuar. Para ir a la pantalla de inicio. Y aquí ya le está mostrando. Cómo utilizar el iPhone. Porque acuérdense que. Ya estos iPhones. No tienen aquí el botón de. Que tenían antes. Que era el botón de Home. Que uno apretaba. Para ir a todos lados. ¿No? O regresar. Digamos al Home. Ahora se hace todo con gestos. Y aquí le va a mostrar. Cómo se hace eso. Deslizar hacia arriba. Desde el borde inferior. Para ir a la pantalla de inicio. Continuar. Pasa de una app reciente a otra. Desliza aún más hacia arriba. Desde el borde inferior. Y luego suelta. Para mostrar tus apps recientes. Continuar. Accele rápidamente a los controles. Dice. Desliza hacia abajo. Desde el borde superior. Para abrir el centro de control. Mantén presionado un control. Para mostrar más opciones. Continuar. Y ahora sí dice. Bienvenido a tu iPhone. Desliza hacia arriba. Para comenzar. Entonces. Este es el gesto que se hace. Para ir a una pantalla de Home. Entonces. Aquí sale siempre esto. Dice. No hay ninguna tarjeta SIM. Continuamos. Y ya hemos logrado ingresar al teléfono. Sin necesidad de. Aquí usted puede ver esto. Sin necesidad de loggearnos. A nuestra cuenta de Apple. Como les digo. Utilícelo para lo que necesite. Mucha gente me dice. Pero. En tu video solamente has mostrado. Cómo saltearte toda la configuración. Bueno. Si tú lo quieres ver así. Está bien. Pero a mucha gente le sirve. Y usted puede ver en los comentarios de mis videos anteriores. Que a la gente le ha servido. Y me ha agradecido. Entonces. Vamos a continuar con esto. Me parece que podemos subirle un poquito el brillo. Como decía el tutorial. Todo ya es desde abajo para arriba. ¿No? Todo lo que está abierto. Así se hace. ¿No? Bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. Realmente lo aprecio. Si le gustó el video. No se olvide de darme like. Y si quiere apoyar mi canal. No se olvide suscribirse amigos. Y una vez que se suscriba. No se olvide de apretar la campana. Para cada vez que yo ponga un nuevo video. A usted le llegue una notificación. Diciéndole. Que he subido un nuevo video. Para que no se pierda. De las últimas noticias. Referente a iPhones. Y a Android. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Chao.